Una enfermedad en mí, nunca me puede resistir No deshidros y dejemos un reloj Sé que al final no eres para mí No es que el alma no sabe a ti Pero en la luna no sería un reloj Este amor es un reloj Pero en la luna no eres para mí No es que el Señor Si te acuerdes de Dios Porque yo te muestro en el Señor Fui volviendo en el Señor Cuando pienso en el corazón ¡A vos te vayas! 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 Pruig todavía Siempre es un dolor de esperanza El Salvador es un sueño Llega el malo en la mano y en serio Y yo me amante de él Porque yo me muero en el cielo Y yo he pensado en tu cerebro El Salvador es un sueño Llega el malo en la mano y en serio Y yo me muero en el cielo Y yo me muero en el cielo Porque yo me muero en el cielo Y yo me muero en el cielo Gracias.